La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, J-Mains, miembros de la USAID y la Organización Internacional para Migraciones, mejor conocida como OIM, se reunieron con algunas personas que han regresado al país para darles a conocer un proyecto que han desarrollado para brindarles apoyo. Veamos. ¿Y de dónde vienen? Pues de un país que nunca fue mío. ¡Ah! Entiendo, entiendo. Yo también regreso de un país que nunca fue mío. El drama humano que viven quienes deciden migrar de nuestro país hizo eco en la Organización Internacional para las Migraciones, quien ha desarrollado un proyecto para brindar apoyo a todos los salvadoreños que han retornado. Uno deja atrás todo, la familia, los amigos, el público, el calentito. Parte vital de ese apoyo es la ayuda psicológica. Por ello, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, J-Mains, les brindó un mensaje cargado de esperanza. Lo que estamos tratando de mostrar es que hay servicios disponibles para las personas que están retornadas de México y de los Estados Unidos y de nuestra parte tienen nuestro compromiso total de seguir trabajando con los alcaldes, con los grupos locales para dar los servicios a las personas que necesitan. Además, estamos trabajando con diferentes grupos para tratar de mostrarles las oportunidades, los servicios que hay, como el empleo local o otros servicios que necesitan, de salud. Y está bien de trabajar muy cercamente con el alcalde aquí de Lopango y vamos a seguir haciéndolo. El proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica cuenta con el apoyo de USAID y con él se pretende reducir la migración irregular promoviendo procesos migratorios seguros. Es un proyecto ambicioso que pretende dar respuestas integrales a los que ha regresado para acompañarles en su proceso de reintegración sostenible. Primero, es un apoyo de escucha para entender las necesidades de las personas que vuelven, para entender también dónde hay oportunidades aquí, en las comunidades y para trabajar con todos los actores para que ese proceso de reinserción, de reintegración se pueda hacer lo más exitoso posible. Según los datos de la OIM, Lopango ostenta el puesto número 15 de los municipios con mayor índice de retorno de enero a julio de este año, razón por la que en este lugar se desplegaron servicios móviles para apoyar a estas personas. Y este es un esfuerzo para proveer más oportunidades económicas, especialmente para los retornados, las personas retornadas a Salvador. Es un buen ejemplo de nuestros esfuerzos juntos con Alcaldía y OIM para proveer más servicios médicos como estos también. Parte fundamental en el cuido de la salud mental es la asistencia psicosocial y ello es solo una parte de todo lo que este programa ofrece a los retornados, algo que sin duda ellos agradecen. Yo me fui hace dos años y tuve que regresar. Cuando uno va para migrar de su país, ¿verdad? Hay riesgos, hay peligros de todo y la verdad es que nos están ayudando para que nosotros nos formemos aquí, ya que nos ayuden para conseguir un trabajo. Nos ayudan a conseguir un trabajo y ya nos estabilizamos nosotros aquí en nuestro país, ya sin tener que emigrar a otro país a buscar nuestro futuro. Brindando este apoyo psicológico y empleabilidad a los retornados, se logra que jóvenes y adultos conviertan su sueño americano en un sueño salvadoreño, creando espacios para que ellos tengan las condiciones adecuadas en nuestro país. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.